Vamos a cantar esta de Enrique Guzmán Sombrerí, sombrerí No, la viejita, viejita pero bonita, payasito Sombrerí, sombrerí, sombrerí Para ella, eres un pobre payasito Tú haces sonreír, si triste estás Te escondes tu pena en el fondo de ti Para que no te vean llorar Tienes que sonreír, sonreír, sayacito Sienta bien que a ti su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito, payasito A ti no te amará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te ofrime el corazón Pues siempre habrá alguien más A quien tu amor dará A ella no le importa más Tienes que sonreír, sonreír, payasito Sienta bien que a ti tu amor no te dará Cuando veo tu cara Cuando veo tu cara Creo reconocerte Payasito 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 A ti no te amará Payasito 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 Payasito